Bien amigos, hoy 23 de enero del 2017, un poco retrasado por unos minutos porque estábamos esperando el quórum respectivo. En una universidad que hoy viene a este enero, a propósito de la convocatoria hacia el CNE por parte de las oposiciones y a propósito del traslado de los restos mortales de Fabrizio Ojeda al Panteón Nacional, digo, hubo esas dos manifestaciones, se pensó que iba a haber una inmovilización completa en la ciudad. Sin embargo, no ha sido así. La manifestación de las oposiciones terminó sin novedad, entregando un documento al miembro de las oposiciones en el CNE para que lo llevara a la electiva, pidiendo elecciones y la marcha hacia el patio. A esta hora debe estar concluyendo, supongo yo, o debe haber cadena nacional para que haya unos cuantos discursos, inclusive el discursos de Nicolás Maduro, para una vez más explicar las glorias atribuidas a quien hoy se exalta a la condición de miembro del Panteón Nacional al lado de los libertadores, o así llamados. Por ahí quienes tenemos duda de que haya habido libertadores y los hemos expuesto a lo largo de nuestros trabajos. Bien, señores, en este marco producimos esta sesión, esta sesión convocada para hoy, como continuación de la que hicimos el lunes pasado, donde dábamos comienzo a las jornadas 23 de enero 1958-2017, jornadas para el debate y la investigación, jornadas para responder una pregunta central, ¿Cómo organizar hoy? ¿Cómo organizar hoy la Fuerza Social Pueblo Colectivo? En la sesión pasada, como ustedes recuerdan, debatimos sobre los rasgos fundamentales de la actual situación nacional. Y llegamos a la conclusión de que nuestra conducta consiste, lo ratificamos, en no avalar la posición oficialista, ni la posición que adoptan en la actualidad, eso que llamamos las oposiciones. Decíamos que tenemos el convencimiento de que solo, solo pasando por encima de, por encima de estas posiciones gubernamental y opositora, puede crearse un movimiento capaz de convertirse en algo diferente. Un movimiento que parta de la base de hacer valer la condición de un colectivo que se convierte en fuerza organizada y consciente. Un colectivo que se convierte en actor de la historia. Un colectivo que sea capaz de establecer un movimiento que ya no tenga que ver con caudillos, sino con liderazgo horizontal, con participación total, la participación de todos. Porque decíamos que llegaba el momento más bien de nosotros, que deja estar el movimiento del yo caudillo héroe libertador. Oye señor, de eso se trata en el día de hoy, justamente en esto que llamamos la primera sesión, dado que la anterior fue la introducción a esta temática, hoy se trata en esta primera sesión de debatir sobre cómo organizar la fuerza social pueblo colectivo para intentar ir más allá de los marcos, de los cuadros que han estado planteados hasta el presente. En ese sentido nos preguntamos, ¿cómo realizar la lucha democrática y pacífica de calle por la creación de una historia de razones y objetivos diferentes a la que ha llevado al colectivo social pueblo al actual nivel de padecimiento, angustia y desolación? Seguirá vigente aquí, de manera programada e indefinida, el concepto y práctica de la historia de los libertadores héroes caudillos. Continuará con vida en este ex país, la historia de las minorías, cúpulas como agentes históricos fundamentales. Será capaz el colectivo social pueblo de organizarse y levantarse en reclavo de su puesto como el exvítimo actor de la historia. ¿Poseguirá hoy y aquí y mañana la historia del río caudillo o se logrará impulsar y crear la historia de nosotros todos, colectivo pueblo? Bueno, ¿cómo proceder en definitiva para la construcción de la nueva historia sin la bendición de caudillos, represión, tortura, asesinato y siembra de miedo, angustia y destrucción? Bueno, en este sentido, mantenemos que a partir de este esquema o de cualquier otra idea, estamos en capacidad de escuchar y debatir las diferentes propuestas que hay en mesa sobre cómo organizar el colectivo social pueblo para una lucha diferente. Como ustedes saben, la cátedra desde hace unos cuantos años tiene un planteamiento. Nosotros queremos dejar nuestro planteamiento para el final, después que hayamos escuchado los diferentes planteamientos. Claro, en el día de hoy mucha gente que se había comprometido, que estaba entusiasmada para hacer su exposición, no han llegado, a lo mejor no llegan, pensarán que aquí todo está suspendido y con razón, porque a los presentes les consta que la universidad está completamente sin actividad y que nosotros debemos ser la única excepción que hay en todas las niñas. No debe haber ninguna otra bula de actividad, con actividad. Bueno, nosotros sin embargo creemos que debemos, los que estamos presentes, comenzar este debate, este intercambio de ideas. Digo, si alguno de los presentes tiene en mente intervenir para hacer alguna proposición. Si es así, tiene la verdad. Creo que el tema es bien importante y es bien importante en sí mismo y porque lo que toca en este momento es el debate, el debate. No formular propuestas y hacer una de mis observaciones a esa iniciativa, a las iniciativas en general, particularmente la del grupo este donde está Colmenares Sinó y el amigo Luis Aguano, que ha participado aquí sobre el proyecto del proceso constituyente. Ellos hacen un proyecto en este país. Yo creo que este no es el punto de partida porque la pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad que tiene la sociedad hoy por hoy no permite que tenga éxito ningún intento de una elaboración de un grupo lúcido, de una élite, que es la que va a adaptar para manejar las cosas. En ese sentido, yo pienso que hay que partir de algo diferente. Realmente la sociedad hoy humana, incluida la sociedad nuestra venezolana, es completamente diferente. Es otra. Esto no es verdad. Esto no tiene casi que ver con lo que fue la historia occidente en los últimos 565. Lo que está pasando en los Estados Unidos, frente a la aparición de Trump, no es poner el tema de Trump o no, sino un aspecto importante, es claro. En los Estados Unidos hay una movilización muy amplia, muy amplia, general, confrontación a Trump. ¿Qué dicen? Allá hay una dinámica social que no está controlada, está incidida por los factores de poder y sus capacidades de acción, pero no está controlada. La reacción de las mujeres es de ayer, no es obra de, bueno, la gente que está por aquí. O sea, en este momento, la mayoría de las cosas que suceden en la humanidad no las programan nadie, no son obra de nadie, sino que son una dinámica. El resultado de la universalización de la conciencia, de la información, de las capacidades. Esta no es la humanidad, en la cual el 5% manejaba todo, sabía todo, tenía toda la capacidad, además del poder. El poder si no sigue teniendo el 5%, el poder por fundamentalmente financiero, pero lo cualitativo del ser humano no lo tiene el 5% nada más. La capacidad está masificada, globalizada, mundializada. Yo creo que hay que partir de eso, para los sectores, de hacer el análisis de la situación en la que estamos y la propuesta. Yo me atrevería, en otra reunión lo hice, fue interesante, a hacer una pequeña encuentro de lo que llaman una dinámica de grupo. Aquí habemos 13 personas, 6, 12 personas. Yo me preguntaría que levantara la mano a aquel de nosotros. Primero, que esté participando en una organización social importante, interesante, como activista regular y que tenga un involucramiento en él. Y segunda pregunta, ¿cuántos de nosotros militamos antes en partidos y ahora no militamos? Aquí hay alguna gente que milita en este momento en alguna organización político, social, importante, etc. ¿A ver, qué llamas tú? No, una organización político, social. Bueno, no, una ONG, un partido, un movimiento de... ¿A ver, qué llamas tú? Yo no, bueno, me pertenezco a uno también, etc., etc., pero lo que me prefiero es que nosotros no estamos organizados nosotros. Y entonces, no estando organizados, y es una de mis observaciones que hago, el planteamiento que conozco, ¿no?, de qué respeto, creo que es serio, pero que lo comparto, sobre qué base nosotros, que no nos organizamos, vamos a pretender organizar al país. Eso ya es un punto de partida. Segundo, el análisis que se hace y la terminología que se utiliza, parte de que alguien va a organizar, de que alguien tiene que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y que entonces, ese es el punto de partida del enfoque. Me estoy poniendo en desacuerdo respetuosamente. O sea, yo no comparto eso. Yo comparto... Es más, a estas alturas, cuando uno voltea para atrás, uno se pregunta si realmente a los 100 años del 10 de octubre, los bolcheviques hicieron la revolución. Entonces, llevo a la conclusión de que no. Los bolcheviques, los que fueron, fueron un grupo muy lúcido, técnicamente muy bien preparado, muy bien organizado, que se encaramaron en un proceso. Los bolcheviques no tuvieron nada que ver con la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que fue un elemento determinante, que hizo que centenares de miles de campesinos incorporados a la guerra, derrotados y regresaran a llamar a San Petersburgo, y, digamos, o muertos de hambre, sin nada. Eso no lo hicieron los bolcheviques. Los bolcheviques no hicieron la guerra tampoco, ni las crisis. En ese sentido, hoy. El modelo de cambio, el modelo de revolución que manejamos, es el modelo bolchevique. La vanguardia, la vanguardia muy lúcida, que es el centro, que hace la revolución. Ese modelo, estalinizado después, es exactamente así. Hay una vanguardia que hace la revolución. Claro, inicialmente con Lenin, era la vanguardia que se incorpora, que maneja el proceso revolucionario. Y en ese sentido, yo creo que esa es la teoría. Cuando se dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos que organizar el país? Está implícito que hay, que sigue que es vigente la idea de la vanguardia, implícita, una variante a la E, una variante de la cúpula sociopolítica, herencia del absolutismo y de todos los regímenes anteriores, desde el absolutismo hasta las democracias autoritarias, las repugnios de la democracia autoritaria, etcétera. Yo parto de otro principio. Yo creo que hay que entender que esta es una sociedad absolutamente diferente a la sociedad en la cual se elaboraron toda una serie de teorías que por lo demás siempre se hubieron supuestamente para entender el pasado. Pero hasta el sol de hoy, salvo una base, una consideración bien básica, el análisis de las contradicciones en la sociedad, etcétera, etcétera, no ha servido para programar nada hacia el futuro. La Revolución Rusa no tuvo nada que ver con la Comuna Española. La Revolución China no tuvo nada que ver con la Revolución Rusa. La Revolución Cubana, la Revolución Militaria no tuvo nada que ver con la Comuna Española. Siempre fue, ah, bueno, es que hay que ajustar la teoría. Bueno, no sé, se trata de una teología, una teología que es absoluta, que tiene un valor y que entonces hay que ir ajustando, hay que ir ajustando y la sí que hay que ajustar. Yo parto del principio de eso para terminar diciendo lo siguiente. Yo creo, que hay condiciones, hay condiciones para que un grupo honesto, lúcido, dispuesto, incida y se involucre en el proceso. Pero el proceso es superior a nosotros, muy superior. Y la incidencia nuestra en él tiene que plantearse en términos de un elemento más que va a aportar no demasiado más que cualquiera de las demás personas que aporten. Porque así como nosotros estamos aquí 13 personas inteligentes, cultos, que manejan teorías, que manejan técnicas, que tienen experiencia, etcétera, etcétera, en el país hay centenares de niños. Y finalmente digo, ya para terminar de ponerme en desacuerdo, yo todavía sin boca el marxismo. Yo pienso que el marxismo después de todas sus perversiones especialmente, no tanto ya la del lente, no es una perversión sino una, un ajuste, un ajuste bien abusivo, sino la del Stalin que convierte el marxismo en una teoría del Estado, una teoría para que el Estado promueva la revolución y para que se consolide. Primero, a esta altura ya no, no solamente que nos permite entender mucho casi nada de lo que está sucediendo, sino que entorpece la combinación de los procesos. Y creo que la teoría cuántica en este momento permite entender muchísimo más lo que está sucediendo en una sociedad en la cual ya los obreros de París, los obreros del mundo no tienen, como decían en París y dice el manifiesto como mientras, no tienen sino sus cadenas que perden, no, eso no es verdad hace mucho tiempo. En ese sentido, yo creo que la situación nuestra es una situación que permite una visualización, unos impulsos bien interesantes siempre que pensemos la cosa diferente, siempre que visualicemos la sociedad diferente. muy bien, muy bien, organización no es todo lo contrario, es decir, se cuestiona, cuestionan en su exposición el que nosotros, que no estamos organizados, cada uno de nosotros los presentes, presentamos avanzar en organizar un país, este es el centro de su intervención, dice que en ese sentido asumimos una posición de vanguardia, de vanguardia, es decir, no podemos seguir en el vanguardismo, en el absolutismo, diseñando programas, entendiendo que el proceso es muy superior a nosotros, en ese sentido hay que dejar de lado teorías como las marxistas para más bien darse la mano con la teoría cuántica. En síntesis de síntesis la idea es por supuesto una descalificación con respecto al propósito de organizar yo en este momento no voy a intervenir prefiero que hable alguno de ustedes yo intervengo al final. Compañero espérate un pelín para que se produce una especie de divorcio con las organizaciones con el tipo de organización que venía sucediéndose hasta 1991 eso estoy hablando de un grupo de personas no se produce sino estoy hablando de la masa de Antima de la población de Antima estoy hablando de un grupo de compañeros y compañeras que habían venido militando en organizaciones revolucionarias o así llamadas partidos SD M. Belín Liga Socialista Andrea Roja y entonces cuando viene se está buscando y se está preparando el golpe que venía para el 92 un grupo de personas más o menos 20 30 personas que militábamos en esas organizaciones que ya veníamos con una con una un desgano una pérdida de perspectiva de fe de esperanza en esas organizaciones nos reuníamos discutíamos a ver qué hacer entonces decidimos salir de esas organizaciones y no participar en el llamado la llamada revolución cívico-militar que venía y comenzamos un trabajo de discusión y de investigación de qué nos había pasado qué es lo que había pasado tanto en el país como en el mundo porque hasta ahora tantas derrotas tantas esperanzas frustradas y entonces bueno ahí concluimos que había que crear una organización una escuela empezamos llamando escuela popular después cambiamos por escuela socialista y así fuimos haciendo algunas cosas pero cuando viene el triunfo ya o se veía se difundó el triunfo de Chávez en el 98 ahí eso se acabó se acabó los 20 o 30 que discutían o que veían que buscábamos algo distinto ya se lo llevó a Chávez y se acabó entonces de ahí nosotros en esos momentos hicimos sacamos un resumen de de una un material que hizo un grupo de Alcarigua que militaba en el MPD y que luego se convirtió en PRT y sacamos este resumen de material que dice propuesta para la revolución de los trabajadores entonces fuente en un periódico hacia el socialismo de un grupo llamado PRT que se desprendió de bandera roja que sacó un buen material en ese momento el documento del PRT de Alcarigua en 1997 y unos pequeños aportes de eso que llamamos en escuelas sociales quedaron dos tres cuatro personas después de ese grupo que nos reuníamos entonces con varios grupos ya más grandes del chavismo y una cantidad de organizaciones pero pero siguiendo la corriente pues la mayoría grande del chavismo discutiendo con ellos y entre nosotros mismos se acabó se acabó con los movimientos se acabó también esos movimientos con el chavismo y con toda la marea grande también y fuimos y fuimos quedando entonces aislados de alguna gente que no quisimos y no y creímos inconveniente continuar en esa en esa carrera pues del fracaso que decíamos en ese momento que los proyectos que había eran proyectos burgueses la agenda alternativa bolivariana y unas otras propuestas que había el SD y todo eso los fracasos que eran la continuidad de los mismos los mismos fracasos entonces este material yo se lo entregué a Agustín en una oportunidad ya hace un poco de año lo entregué aquí en la cátedra en una oportunidad también y bueno ahora puedo otra vez traerlo a la discusión aquí hay una propuesta de organización evidentemente que estas propuestas tienen una buena parte de eso que decía Rafael al partidismo tradicional que podemos entonces discutirlo en la búsqueda de resolver un programa material un planteamiento guía para eso que decía Agustín a través de la computatoria de prensa que hace el sábado y la que hace el compañero ahorita te digo que hay que tener un material un documento guía para el debate para la discusión y a ver cómo hacemos entonces para resumir un material en conjunto de llevarlo de llevarlo a la comunidad y llevarlo a la pasión regla y llevarlo al pueblo si nosotros no tenemos una guía que le presentemos a la masa al pueblo a la población tampoco estamos haciendo nada eso que decía Agustín ahorita que si llamamos a la gente a que todos somos dos escandetizas y vamos a pedirle al gobierno aquí aquí le reclamamos la bolsa claro se puede generar una situación de verdadera una confrontación general pero eso no va a conducir a nada porque aquí no hay el pueblo no tiene ninguna noción del problema de cambio real y entonces ¿quién lo tiene? lo tienen algunos grupos eso lamentablemente eso es algunas personas algunos grupos y nosotros entonces esos grupos esas personas tenemos que ir a hacer trabajo con la gente con la población en torno a ver si enrumbamos un proyecto que nos pueda llevar a solucionar el problema hace todavía una propulsión concreta sobre la forma de organización de simplemente entregar un material que seguramente también en la próxima reunión podríamos hacer la síntesis de la propuesta que tiene contenido en el material que anunció lo haremos el próximo día pero de una vez señala que no es una proposición que se alinea con la idea tradicional y que hay una cuestión que tiene como novedad o como novedosa alejado de los planteamientos de los partidos tradicionales esperemos entonces el material para presentar aquí la síntesis lo que percibo es que como que la gente viene acá como que como una especie de oráculo a ver qué es lo que hay que hacer y a veces yo creo que el material que tiene hace mucho tiempo que es el tema de movimientos es organizarnos para proponer una otra modelo de hacer la política existente uno cuando ve generalmente que vienen paneles de partidos tradicionales de lo que yo denomino mi nombre se sigue manteniendo una lógica electoralista o una lógica mantenida del eje del poder de vamos a salir del gobierno vamos a ganar un alcaldío vamos a hacer el revocatorio pero el problema concreto de esos panelistas de lo que conocemos como el status quo no pisa tierra lo que estamos viendo ahorita y lo vimos hoy en la marcha es que nadie no la conviciatura fue sumamente empírica la gente está como se dice buscando una alternativa pero esa alternativa está extremadamente disgregada para no hacerlo largo lo voy a englobar en tres puntos el primer punto hay una disgregación entre los grupos existentes que en esta clase que vinieron que fue la gente de marea socialista y algunos grupos disgregados de la misma mesa de la unidad donde vino Maracolina Machado y algunos sectores que están buscando algunas alternativas pero esas alternativas conducen a la misma lógica electoralista de salir lo más pronto posible de esto pero no al problema macro hay otros sectores de izquierda más minoritaria que fue hace ya dos ya se cumplen tres años cuando fue el tema de las guarimbas que se reunieron en colero de ingeniero organizado por provea organizado por la gente del partido socialismo y libertad que tiene bastante presencia en el sindicato de operación única de trabajadores petroleros con sus bodas y bueno ahí se planteó lo mismo que decía el compañero de un programa común de organizarse terminó más en lo mismo y bueno ahorita en mi generación lo que se ha proliferado bastante es aquellos twitteros aquellos comentaristas que piden organizarnos de alguna manera o ellos dicen que la vía no es electoral porque estamos en una dictadura términos que no comparto pero bueno eso no es el caso porque lo que estamos aquí es hablando de ideas y ver cómo entramos en un punto en común hay dos figuras importantes que yo veo que como que tienen acogida dentro de las redes y parece también como que la gente los escucha y piensa que van ahí que es Julio Coco y Eric del Búfalo que ellos son bastante frontales con la política de la MUT y sin embargo a estas personas se les ha dicho a organizar algo más orgánico ellos terminan que son las eras de las redes entonces seguimos como que no pisando tierra y de estos grupos también de izquierda están muy disgregados por lo que comentaba el compañero de una lucha ideológica de que si un programa no es revolucionario o clasista entonces se sigue disgregando y bueno también está la postura de libertario que bueno que también que la gente provea que sigue ahí pero todavía no tiene organizidad entonces ahorita en este momento donde volvemos como un parecido a los 90 donde no hay una crisis de representatividad que se tiene que organizar algo para por lo menos un plan mínimo que es decir de salir de esto para que vaya a unas condiciones donde haya una libre participación política y se establezca para mí tres puntos fundamentales garantizar los derechos mínimos de alimentación de seguridad que nos está carcomiendo a todos que lo vemos efectivamente en esta universidad que está a manos de la AMPA a manos de la delincuencia y yo creo que es el estoicismo que hace el profesor Agustín Baguña hacer esta categoría el lunes es un reconocimiento pero es así donde está toda la universidad y el tercero es entender la dinámica que creo que el profesor Pablo Hernández lo ha dicho que está pasando con la juventud yo veo que en los videos siempre hay una extrañeza pero no viene gente porque no se interesa o sea yo sí siento que vengo yo de esa generación que sí hay un interés que sí hay una pero se van a lo inmediato no ven soluciones inmediatas no ven y algunos por condiciones más se están yendo del país entonces ese capital se está perdiendo pero no todos se van ahí entonces yo lo que quiero es que hay que partir del elemento de bueno organizar y ver el diagnóstico del planteamiento mínimo que es garantizar que el sujeto que somos nosotros los más afectados se escuchen sus demandas yo creo que eso sería un primer espacio donde se haga ruido y aquí en esta universidad que sería interesante la masa crítica de aquí que se dice que se organice cada vez más para ir planteando y poco a poco y sí concuerdo que hay un poquito como se dice más allá del tema ideológico que todos podríamos tener acá yo creo que tenemos algo en común de que esta situación es intolerable y que lo que lo que nos están vendiendo no es la solución porque lo que se está planteando es una como se llama más de lo mismo pero sin eliminar el problema de raíz de que es el sistema rentista el sistema el sistema de control político que vemos dentro de los polos y algo que bastante interesa que se tiene que intentar en la actualidad es penetrar los espacios mediáticos obviamente si hay un cerco muy fuerte pero hay mecanismos de la web y hay que hacer una presencia un poquito más fuerte de lo que nosotros podemos para incentivar estas experiencias porque si veo en otros sectores que si por lo menos en el caso de lugares que hablan de la misma gente de la oposición por lo menos la gente de la MUDO estos historiadores intelectuales conocidos se reúnen pero claro para legitimar lo que estamos viendo entonces yo creo que en ese sentido hay que como que ir más en eso más allá de plantearnos un programa un programa un manifiesto de páginas yo lo que creo que es la intención que de verdad ha dicho el profesor hace mucho tiempo es organizarnos mínimamente y lo he escuchado en las últimas en las últimas reuniones es ver cómo ponemos opinión para que se haga manifestar y poco a poco se va a ir al andar porque si veo que hay mucha gente que se está dando cuenta que bueno ya esto no me está representando ya más de lo mismo y es un momento interesante pero hay como dice paso por paso y en cierta manera y para concluir no irnos tanto por el tema ideológico porque ya lo dijo el profesor lo ha dicho el profesor y también lo he visto en otros grupos que me he reunido que lo que se está buscando es un frente amplio para salir de lo mínimo ahí es donde hay que partir más allá de lo ideológico que aquí yo creo que a veces pasa que escuchamos mucho pero no lo interpretamos que a veces es bastante claro pero nos desviamos mucho del norte entonces yo creo que esa es la propuesta que deberíamos aquí organizar más adelante obviamente ahí hay circunstancias difíciles pero ahí tocó que cerraron todo el metro y bueno había mucha gente con mucha intención de venir pero bueno yo pensé que esto iba a estar cerrado pero sabía que iban a estar y bueno pero ahí como se ve ir insistiendo en esa propuesta de que de todas las mentalidades que es lo que nos pone en común eso yo creo que tiene que partir más allá de que si somos hoguarios si nos vamos por el clasismo troquista o si somos anarquistas o si somos liberales capitalistas yo creo que ahí lo que estamos hablando es que salgamos de un sistema totalitario que nos está asesinando las libertades de todos los grupos que no la tenemos ahorita actualmente porque como todos saben aquí solamente hay dos partidos o hasta puede haber un partido en una elección es simulada que puede seguir ahí entonces ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de hacernos escuchar es una respuesta directa a Rafael a Rafael Ibarra entendiendo en síntesis que la idea es una organización que vaya más allá de lo político ideológico y centra la atención en los puntos que llegan a un acuerdo para salirte lo que llama el eje totalitario en ese sentido dice que un programa un programa ya conseguido con nuevas ideas debe apuntar hacia cuestiones concretas como la conquista de los derechos mínimos la seguridad y el rescate de la juventud hasta ahora no hemos llegado todavía a ninguna proposición sobre cómo organizar la fuerza social pueblo colectivo estamos dando giros en relación a si procede o no procede a hablar de organización que fue el centro de la exposición de Rafael Iribar alguna otra intervención la pregunta para usted usted viene proponiendo hace años el movimiento de movimiento pero yo lo que veo es que esto es como muy aéreo no yo veo aquí en este país que el venezolano como que intelectualmente como está preparado para eso vive de lo mínimo de lo sustancial de lo que hay pues entonces yo veo que ese planteamiento que usted hace que ya tiene años proponiéndolo yo siempre lo he visto así como eso yo creo que eso todavía no ha calado en la sociedad venezolana mucha gente no entiende eso yo vivo en un barrio y la gente lo que está pendiente de la bolsa de la que viene un mes mes y medio y ahí se le va la vida a la gente en inmediato pero no la gente no está pensando que si en Carlos Mar y en Troque bueno se han organizado los CLAY en la comuna en la comuna es prácticamente como para sobrevivir la bolsa de comida y el módulo de barrio adentro pero eso en los barrios eso no la gente no tiene idea de nada entonces para que usted más o menos diga como dice el compañero aquí un plan mínimo que la gente por lo menos un ABC pues que la gente por lo menos se pueda organizar donde yo vivo la gente está en la ley de la selva a veces quien pueda hasta se matan por una bolsa de comida y yo los veo y no pero ahí está el módulo y lo que está proponiendo el profesor que en Blanco Muñoz es como para el siglo XX algo así porque está esta aquí es como la ley de la selva bueno esa es mi participación Ulises Ibañez Ulises Ulises Ibañez Ibañez como Blanque Ibañez no nada dice Ibañez mira bueno si esto cuando nosotros llegamos a ver la proposición si lo llegamos a preguntarle que no se la oye o sea disculpen no hay mucho por la mitad estamos pregados digo que que nosotros el próximo día haremos la la proposición de esto del movimiento de movimiento porque la sesión de hoy digamos así que es una continuación de la preparatoria y adotaremos en esto del movimiento de movimiento por ahora te puedo decir que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho en el sentido de que ciertamente la la proposición nuestra de la cátedra a mucha gente le puede parecer algo etéreo etéreo que no la entienden porque en ningún momento antes les ha llegado un planteamiento que le dicen no eres tú el que vas a participar no soy yo como dirigente no soy yo como jefe de vanguardia no eres tú yo el otro el otro todos van a participar y la gente a eso tú tienes razón no está acostumbrada a eso esa es la novedad de esta proposición una participación real concreta verdadera la gente está acostumbrada a eso para que le digan 20 votos en ese sentido te voy a dar razón pero ya te diré en nuestra exposición la de la exposición se te apoyó antes de 10 minutos proponer antes de 10 minutos para que la gente arme su material y puedo decirle un propósito bueno ¿hay alguien más a un lado? sí no me a ver aportar algo de esperanza es que si uno hace siempre lo mismo es muy difícil que tenga resultados distintos sobre todo si lo que ha tenido un nuevo es un satisfactor un poco la verdad es una experiencia que tuvimos el año pasado completo decidimos concentrarnos en el municipio de Barro habíamos hecho varios viajes al interior y donde llegamos éramos bien recibidos pero era una gotica entonces logramos conversar conversar una amiga que además ella es empresaria que tiene dos clínicas que se tomara la titánica tarea de derrotar al gobierno y a la muda en Baruta al gobierno es fácil porque está muy mal visto ahí no tendrá más del 10% de los votos porque tiene una tarjeta y nos dedicamos desde el mes de abril hasta diciembre incluso la mitad de diciembre todos los sábados y todos los domingos en los barrios de Baruta montamos espectáculos gratis para los niños montamos tarimas sonidos contacuentos magos roquete infantil de de salsa otra de tambores y tratamos y creo que lo logramos de hacer algo distinto ¿por qué distinto? porque primero no permitimos alcohol para nada el primero que apareció vendiendo cerveza yo se lo dije yo voy a llamar a la policía bolivariana no a la baruta que tú tienes su ordenado para que te robe lo que tienes y para que te robe nosotros empezamos nuestra cosa y luego no permitimos sucio en el piso carajito viejo retirar un papel en el piso con el mismo micrófono y el de la camisa azul ahí hay una basura y tampoco montábamos el sonido a todo volumen a pesar de que los di yo que eso es lo que les encanta y no nos porque si yo viviera al lado te caigo a ti si no me dejas descansar sábado y domingo y nos fue muy bien lamentablemente en la primera cosecha ha sido a raíz de una tragedia por eso es que lo cuento porque el día sábado estamos nosotros preparando algunas cosas para atacar las urbanizaciones hubo un accidente que no lo la idea era raro fue una buceta sin querer le dio un golpe a una madre con un niño de brazos de un año y falleció el muchacho y yo me molesté mucho por la actitud de la policía baruta de la clínica de la fiscalía incluso por la actitud del alcalde y los concejales porque ahí no hay un terminal que merezca ese nombre entonces la gente tiene que caminar en la principal de baruta por la calle las motos se encaraman no son motorizados pero se encaraman por las aceras y estuve toda esa noche el sábado y incluso el domingo fastidiando por las redes sociales a la autoridad de baruta yo no esperaba realmente lo que sucedió hasta mañana pero esta mañana mientras en la autopista de Prado del Este lo que había era cuatro gatas con sus franelitas tratando de ver viendo cuando le pasaban los carros por delante y decía hay que protestar y así como no en el entierro del bebé se congregaron tres cuadras de personas como si fuera el entierro de un rico porque una de las molestias que yo reclamé y la final que al día a las doce de la noche de sábado me hizo casa fue que al bebé no tenían por qué llevarlo a la morgue estaba muy claro y el conductor y la madre decían que pasó lo mismo que fue un accidente y que insistía el médico por cuidarse no sé qué espalda de mandarlo a la morgue tuvimos que mover a la fiscalía porque la fiscalía prohibía enviarlo a la morgue bueno eso fue respuesta al año de trabajo en mano toda esa gente que apareció hoy eran algunos yo diría que hasta la mitad pueden ser familiares del bebé fallecido pero el resto fue trabajo y fue un trabajo hablando de una manera distinta es verdad nosotros en el evento siempre conversamos la importancia de tener empresa de tener trabajo que le paguen bien a los empleados que aquí no ha habido capitalismo hemos metido nuestro discurso pero yo creo que lo que más ha pegado es alguien que está hablando de unos valores que no hay está diciendo que tenemos que empezar a la hora que tenemos que dejar la cosa limpia que los otros dejan la vaina sucia que los otros meten caña en cosas de niños que mira incluso hemos logrado en tres o cuatro oportunidades sacar a las muchachitas prostitutas que llegan me llegan vestidas de potas temprano creyendo que hay calle no, no, no aquí hay musiquita si quieres te sientas pero aquí no hay calle ah no se va a ir se va para el carajo entonces eso ha sido trabajar distinto yo creo que un movimiento de movimiento tiene que agrupar a gente que trabaja distinto nosotros nos ponemos a unirnos con una serie de gente y una de las cosas que tomamos como política porque hemos ido a los medios de hecho yo estuve esta tarde en dos programas de la gente es que no podemos hablar bien de nadie del amor que creamos que es una buena persona porque mañana vamos a tener que decir que es un bandido va a ser adversario de nuestro candidato que es el mejor como del gobierno también por supuesto entonces uno tiene que estar preparado porque las masas hay quien se quejo que las masas son masas la gente por inercia tiende a ser floja ¿cuántas personas conocen ustedes que han subido el pico bolívar que ni siquiera es eléber es como la mitad un poquito más de la mitad casi nadie mi tío abuelo fue el primero que subió porque de la familia más nadie subió de esa baile ¿por qué? porque en materia de alpinismo él no es la masa nosotros sí si alguien nos jala a lo mejor lo habríamos llegado cuando estamos en capacidad física de poder entonces yo pienso que está claro muy bien muchas cosas este es un país que no produce nada hay que ver cómo se produce y bajo qué esquema este es un país que tampoco se puede entregar a las fuerzas empresariales porque las fuerzas empresariales que tenemos si no son bolivugueses han sido monopolistas que no están acostumbrados a competir por producir el mejor precio el mejor producto y meterlo en el mundo sino que están acostumbrados a que el gobierno les deje un coto cerrado como la Polán o como los cisneos pero peor los bolivugues por eso están acostumbrados a cobrar lo que no han hecho y entonces se creen capitalistas empresarios magnates y son unos bandidos y lo mismo con la gente que se ha silenciado frente a esto yo lo decía por la salida del señor Merente bueno que se vaya a su casa tranquilo con la aguatada allá a pastorear las niñitas que tienen pero el problema no es ese el problema es que Merente no puede acompañar y lo mismo con el cuento del general Rodríguez Torres que ahora en noviembre el gobierno con el CELIC les desmontó una vaina porque el gobierno tampoco admite competencia bueno pues que el general Rodríguez Torres no puede ser compañero de nada bueno porque es un tipo que cayó vio toda vaina y lo que hizo fue recoger expedientes de cada quien para chantajear para que él no le diga nada lo mismo que Merente quien tiene la lista de Jordania que Jordania habló para ¿cómo la tenía? Merente pues Merente si entregó a cada quien el dólar y sabe a quien cuánto se le entregó igual a la rueda entonces están asustados ah pero si nos vamos a convertir ahora Merente en la última víctima del gobierno entonces tenemos que tener claro hacia dónde se va a un país absolutamente improductivo a producir un país donde el gobierno hace lo que le da la gana que sea algo distinto que sea la sociedad lo tenemos que ir enseñando a la gente ya la vaina nosotros hacemos en balutas y cuando esto termina los mismos carajitos preguntan dónde está la basura y las mamás también y los papás también bien y hoy tuvimos mucha más gente que los escuarios en un entierro que me quiebra la voz pero yo no creía que había tanta gente no creía pero cuando hubiese que hemos hecho en que es necesario pensar y trabajar en forma distinta que en cada acción hay que marcar una diferencia con respecto a lo que se ha hecho hasta el presente y en ese sentido entiende que el momento de movimiento requiere justamente precisamente eso de tener un mensaje diferente a los movimientos políticos que ha habido en el pasado eso entronca entonces un poco por lo que exponía Rafael es decir entronca no enfrenta también lo que pone Rafael y barren para que la mayoría de las cosas que ocurren en el mundo actual no las programa nadie después por cierto habla lo podemos ver en la grabación habla de globalización si entendemos la globalización como el dominio el dominio del capital financiero la máxima aparición del capital financiero podemos ver por ejemplo y voy al caso que él citó el caso de Trump hoy la gente no se lo explica en el norteamérica ciertamente no se lo explica pero tiene que buscar la explicación en una programación del capital financiero si no nunca vas a conseguir la explicación es más hace un año hace un año cuando aparece la miniatura de Trump ya estaba programado el punto de Trump si no no se puede entender esa historia en segundo lugar concluyó ese punto diciendo que si hay una programación en política en política en política hasta el día de hoy ha habido ha habido permanentemente programación no hay política sin programación no existe desde el mundo clásico hasta el día de hoy y toda la política tiene un programa llámese en Francia o llámese en Rusia sea bueno o sea malo hay un programa de modo que no es verdad que en el mundo actual lo que ocurre es cosas espontáneas no programadas por nadie por supuesto en historia conocemos aquello que se llama los imponderables o imprevistos conocemos eso oye situaciones realmente imprevistas intolerables donde un un suceso un simple suceso desencadena todo un proceso aquí tuvimos casos como este el 27 de febrero del 89 se veía venir un acontecimiento pero llegó el momento en el cual estalló estalló un proceso un proceso que fue detenido momentáneamente a punta de muertos a punta de muertos recordemos pues lo que la fosa común la fosa común del cementerio general del sur la recuerdo la peste la peste entonces muy bien el propio Carlos Andrés Pérez y mucha gente sorprendida con aquel acontecer que por cierto decíamos el día pasado aquí mismo la semana pasada creo que lo repetimos que el primero de septiembre y el 26 de octubre los leímos como una continuación del 27 de febrero del 89 y lo leímos también como una continuación del 11 de abril del año y esa explosión de gente el primero de septiembre que se repite se repite con creces el 26 de octubre y que después le dicen no, no tampoco es hoy es el 3 es el 3 de diciembre entonces le dicen a la gente no, pero nos vamos a sentar a la mesa el 30 de octubre de noviembre para que no haya nada bueno entonces es posible que en el día de hoy ya le repunte de aquellos movimientos que continuaron el 1 de septiembre y el 26 de octubre y en el día de hoy ya la gente le dijo no no seguimos en esta mamá de la igaia hay una programación una programación que en este caso es una programación de burla una programación de burla se burla un grupo de otros porque el grupo Caprile y su candidatura están enfrentados al grupo al grupo Ramos Alun y al grupo María Coriña y al grupo López y al grupo el grupo Falcón o al grupo tal o al grupo cual como nos dijo aquí el diputado Américo de Gracia tenemos por lo menos siete candidatos confrontando todos todos confrontando pero cada uno de ellos tiene por supuesto una programación dice Rafael nosotros no estamos organizados y como vamos a organizar a nadie en el país no justamente no es que nos prendemos como vanguardia sino como preocupaciones individuales que sabemos que individualmente no vamos a alcanzar nada ni tú ni él ni yo individualmente no vamos a alcanzar entonces estamos buscando unir fuerzas vamos a unir fuerzas para ver qué hacemos independientemente y este es el otro punto importante como decía a César independientemente de tu posición política y biológica que si marxismo que si existencialismo que si social cristianismo no ese no es el problema en este momento nuestro problema es en qué coincidimos coincidimos que esto es un régimen despótico del cual queremos salir ese es el punto ese es el punto que nos une y ahí podemos hacer todos los debates posibles oye pero que nos sigamos cada quien por su lado y ese es uno de los puntos centrales de un movimiento de movimiento que es un que es es un es un vanguardista que de lo necesarios es vanguardismo no no todo lo contrario lo que se está buscando enfrentar la vieja idea de vanguardia no otra cosa enfrentar la vieja idea de vanguardia donde el jefe revolucionario llamado Vladimir Kirch o después llamado al camarada Stalin o después el camarada Grucho el camarada tal camarada cual camarada mago camarada tal eso es la historia tú mismo lo has dicho tú eres el autor de algo que hiciste por ahí entre comillas es hora de salir del yo para entregar nosotros eso es tuyo ¿se te olvidó? es tuyo es mío y te puedo decir ¿dónde lo escribiste? bueno publicado en la página nuestra entonces de ahí me lo copié la puse comillita entonces eres tú quien está componiendo en nosotros y dices estamos cansados de saber el yo el yo el yo salvador de la historia que hasta ahora en 220 años de historia nos han pasado de un yo a otro yo a otro yo y hoy estamos en el yo maduro buscando el yo ramos o yo tal o yo falcón o yo madre corina o ya no y tú sabes perfectamente más que yo tú fuiste mi profesor esto tú sabes eso perfectamente que seguir miren en un próximo yo es seguir exactamente la misma historia que tendrá sus matices y su estilo y sus colores todo bien pues la misma historia estamos proponiendo estamos proponiendo una búsqueda una búsqueda sin nada definitivo es una búsqueda donde cada quien exponga un punto de vista a ver que construimos la historia no está terminada nunca estará terminada hay unas pocas veces que caben nunca en la historia nunca estará terminada no como aquello que salió un buen día del día que se acabe la historia bueno con la fucuyama bueno entonces el otro punto el otro punto es que parece que hay mucho interés es cuando tú dices que una revolución no tiene nada que ver con la otra con la otra con la otra con la otra bueno si esto la revolución rusa llamada como la madre de la revolución que yo hemos dicho más bien que ya ya no es la madre la madre digamos así es la revolución la llamada revolución burguesa de 1789 francesa que da paso a la comuna de París a la comuna de París de 1871 y que da paso a la revolución antecedente de la revolución rusa del 5 del 17 etc que da paso a la a la revolución china de los 40 de los 40 o a la cubana del 59 o etc etc los que vienen luego ahora lo que si hay que tengo que acompañarte en la necesidad de revisar de revisar eso que se llamó la escuela de la revolución no que no están conectada porque cada una estudió y siguió la otra y el primer fracaso revolucionario de la comuna es el primer aviso el primer aviso la primera derrota por no decir el primer aplastamiento de ese proletariado que va a Rusia y de nuevo es aplastado y va a China y ha aplastado el proletariado y va a Cuba aplastado el proletariado de modo que creo que que más que no han estado conectados lo que tiene es que estudiar eso que nos han vendido como proceso revolucionario en eso por cierto venimos trabajando en este momento eso que nos vendieron y que todo incluye nos vendíamos nosotros en clase nos lo dicen muchas veces de que había que reflexionar mucho sobre eso de las revoluciones bueno esto esto me parece que nos lleva todavía a un punto a un punto final nosotros y tú señalabas no es hora del marxismo es hora de la cuántica no te discuto eso alguien me dice no más que la cuántica chicos ya estamos en la última expresión de la tecnología ayer el señor Maduro hablaba del muro 4 ¿qué? el secuario el 4D la última expresión de la tecnología china que nos llegó ayer y en febrero la van a llevar al máximo al máximo esplendor y ya habrá que hacer un curso para poder llegar a Guasó o que va a ser algo tan tan novedoso tan lleno tan enriquecedor esa es la revolución tecnológica pues de que habla de que habla alguna gente la revolución tecnológica que en en 1994 en 1994 en 1994 entreteniendo a Carlos Andrés Pérez y yo le salí con el asunto de la revolución me dijo mire profesor vamos a poder acuerdar una cosa lo único que ha habido en el mundo es la revolución tecnológica lo demás lo demás profesor son las tecnologías de los crímenes bueno casi que me derribo una cara pero con el tiempo he dicho el tipo no estaba ni tan perdido porque uno tiene que recoger algunas algunas ideas algunos planteamientos cuando hemos revisado ya a fondo esa idea de revolución uno dice vamos a ver que es lo que ha pasado en el mundo desde que el hombre es hombre y desde que la propiedad es propiedad en ese sentido un poco lo que decía lo que decía Ulises esto bueno como yo tiene toda la razón esto es etéreo esto es etéreo que es etéreo que alguien me diga que tú vas a jugar un papel en el hacer político pero como si yo soy un simple obrero no estoy para eso ese papel es para la gente formada desarrollada desarrollada no, no, no justamente lo que queremos es hacer la historia de todos de nosotros que dice Rafael y si la historia de nosotros tienen que estar con el obrero con el campesino con el sin trabajo con el latero claro no son lateros sino basureros en fin con todos con todos bueno esa historia es distinta es diferente ya no hay pantón nacional no creemos pantón nacional porque ya no no creemos en que la historia la hace Bolívar Sucre Páez no, no ahora tiene razón otra vez el compañero ¿cómo arrancarse eso de la cabeza? muestra ¿cómo arrancarse eso de la cabeza? bueno el asunto es que este es un proceso largo largo no estamos diciendo que esto es para mañana ni queremos que sea para mañana eso se vamos a los angustiados que entienden que esta noche se tiene que ir maduros y si no se va esta noche mañana no vivimos bueno en fin en definitiva conclusión lo que estamos diciendo es que lo que nos importa hoy aquí es sumar ideas organizativas no privilegiamos ni imponemos jerárquicamente ni en forma absolutista ni vanguardista ni marxista ni feminista nada momento de movimiento momento de una idea si vuelvo a Ulises pues tiene años en eso profesor si tenemos años en eso pero eso es como hemos dicho aquí una idea de hacer otra historia una idea de hacer otra historia que no la misma historia y mientras la gente no se monte en el autobús de hacer otra historia está buscando oye vamos a buscar al héroe vamos a buscar caudillo quien nos puede salvar y la gente cuando ve una una encuestadora le dice vote quien es su próximo salvador y saca los siete nombres cuatro nombres y tú y vencí ay oye voté por Medacorina y está de octava este provocado le va a votar pero la máquina ya no se deja si te apuntas al ganador bueno en eso estamos en eso estamos repito concluyo podemos inscribirnos hoy en cualquier cosa en cualquier cosa en cualquier programa mínimo en el entendido de que si es con las mismas ideas del pasado haremos exactamente en esencia la misma historia compañeros aquí bueno yo quería dar mi opinión sobre tres puntos concisos el primero sobre los movimientos creo que para incentivar un colectivo a un movimiento todos deben tener como un fin común ese fin común debería estar compuesto por cosas que todos tenemos que todos queremos que todos tenemos en común en la similitud por ejemplo en el caso de nosotros aquí en Venezuela como tal creo que ese ese colectivo debería mi opinión es sobre el gobierno todo el mundo todo el mundo sabe hasta incluso el que apoya al gobierno sabe que esto no esto no sirve esta revolución del siglo XXI no fue para ningún lado fue un fracaso y creo que si un grupo quiere hacer un movimiento creo que el primer punto en común debería ser ese todos saber que esto no va para ningún lado y bueno a partir de ahí bueno cada uno dará sus ideas y con eso hacer posible ese movimiento el segundo de lo que quería hablar era sobre la revolución sobre la revolución china la rusa todas las revoluciones del mundo y mi opinión es que yo creo que todos estamos cansados de la revolución creo que lo que es necesario ahora es la evolución no la revolución porque todas las revoluciones si bien un comienzo son idílicas te dicen bueno esto va a ser por ejemplo pues puedo poner un ejemplo la revolución francesa con una parte comenzó diciendo no esto no sirve vamos a hacer algo mejor y con el tiempo terminó convirtiéndose en una monarquía que prácticamente fue más de lo mismo de lo que había antes o la cubana que salió de una dictadura de derechas penetrar en una izquierda y hasta más sanguinaria que la anterior o igual que aquí que comenzamos no las cuartas que los adecos los copellanos la pasan robando que tal no que conmigo voy a ser mejor y bueno mira donde estamos ahora creo que hace falta es evolución pues ir hacia otra cosa diferente a eso y sobre eso mismo parto del tercer punto que es también sobre que aquí durante que Venezuela es país que se fundó prácticamente siempre ha habido mucha desigualdad social eso de lo que usted está hablando parte simplemente porque aquí siempre el pobre o no el pobre el de clase más baja siempre ha visto como que el que siempre tiene la oportunidad que el que tiene que hablar el que tiene que actuar es el que tenga clase A y el que tenga clase A que tenga una posición más acomodada que es el que sale en televisión y con todo eso en pleno siglo XXI se sigue viendo lo mismo prácticamente la mayoría de las personas que participan en política que tienen el control político son las personas de más alta claro por lo menos en el gobierno es todo lo contrario la mayoría de las personas que están en el gobierno fueron personas que en su momento antes de tener poder eran nadie bueno por ejemplo no sé si era que era ellos supuestamente por ejemplo yo creo que era el hombre más rico de Venezuela antes el tipo se la pasaba jugando caballo entonces eso era eso es lo que quería explicar eso parte de mucha desigualdad social a las personas las personas por ejemplo tienen interés entonces claro el interés de X personas con otras personas puede ser totalmente distinto porque siempre va a buscar un beneficio personal o la mayoría de las veces no sé bueno ese era mío un montón muy bien muy bien me preocupa todo el escenario primero mi nombre Ricardo Virgo es como presentación y creo que hay dos conceptos en la mesa uno un concepto inmediato y un concepto más a largo plazo movimiento movimiento no es para solucionar una crisis ya si no me equivoco y hay una necesidad que nos motiva a encontrar y eso implica que en una sociedad todos tenemos diferencia y en esa diferencia que tenemos constantemente nos la pasamos de realidad y tenemos que entender que la sociedad en todo tipo de sociedad siempre va a ser así pero hay una realidad por lo menos el liderazgo en la humanidad siempre en toda la historia siempre ha salido el liderazgo probablemente entendemos que el liderazgo es negativo y es un liderazgo positivo un pra es un líder y es un líder negativo pero por lo menos la madre debe ser la cultura se supone que es una vida positiva y un caudillo también es un líder pero el caudillo limita el desarrollo de su entorno es el primero el segundo entonces tenemos que centralizarlo en algunas cosas básicas la utopía un sueño de conquistar un paraíso en un mundo terrenal creo que es difícil y la Venezuela que uno se podría imaginar es un sueño que debemos aportar todo por lo menos cuando debemos tener una cola y discutiendo con la gente no discutiendo sino de bueno o mal sino del papel que juega esa persona en esa cola y hasta donde puede llegar comparto con usted que ahí las personas se ven chiquitas frente al liderazgo y siempre están buscando el vecino y hay que hacerlo librar en función de que ellos son importantes que esa población es importante juega un papel extremadamente que puede cumplir un cambio radical por lo menos hay que decir por ahí un murmullo o lo alto que se oye el país lo vamos a cambiar todo eso no es la clase política no es la clase militar no es sino todo el papel que juega los ciudadanos en ese puesto o en esa participación en este momento aterrizando en la situación actual cuando uno oye a la gente que está en la cola por lo menos odia a los colectivos y lo ven como rehén y se ven como rehén frente a un sistema pero existe miedo existe miedo existe gente que actúa de una manera valiente y se enfrenta y ahí hay un cargo de un colectivo muy importante lo único que se consigue en el plan hay muchas respuestas aquí por lo menos hay compañeros que hacen su actividad o sea se le puede decir que se reúnen con un grupo yo también la reúno con alguno ustedes también se reúnen con alguna gente y entonces la pregunta es si tenemos espacio a donde echar los cuentos pero hay un factor que no estamos concatenando no estamos concatenando y es bastante difícil pensar que eso se va a adoptar compañeros vamos a esperar tiramos un poco ideas seguimos tirando ideas y la gente se va a encontrar no eso lo necesita siempre equipo que anime a la gente encontrarse si yo agarrara y hiciera una fiesta y le dije la gente está bien aquí y ustedes verán que lo va a hacer lo seguro es que la gente se va a sentir cortada bueno que lo voy a hacer yo aquí y quien es el que invitó lo invitamos todos no siempre existe un grupo vanguardia que va a tener hecho el cuento y dice mira vamos a organizarnos por lo menos vamos a poner el mismo cristianismo hablando de Cristo Cristo llega un momento dado que regula sus doce apóstoles y su función era predicar ahora la pregunta que predicamos nosotros en este momento que decimos nosotros ante esta crisis por lo menos yo me atrevo a decir Venezuela es paciencia y eso es calcular aquí lo que hacemos es elegir reyes cada cinco años cada pedido me enfrento por lo menos a los cogollos cuando digo los diputados no son del pueblo los diputados son de los cogollos de los partidos políticos aquí por lo menos he tenido la oportunidad de oír por lo menos a Alberto Arteaga por lo menos y decir por lo menos no existe sistema de justicia nunca ha existido sistema de justicia y existe confesado a eso y ha estado Rosa Marcos de León ha estado José Vicente Jara y hay unos niveles de coincidencia y el problema fundamental ¿cómo hacemos para que exista independencia de poder? por lo menos por lo menos las provincias las provincias no tienen autonomía y hay cuestiones que son más aterradoras que surgen de la época de la independencia por lo menos de su suelo de su suelo del Estado todo el Estado y entonces la pregunta si todo es del Estado puede haber independencia de los hombres cuando todo un Estado omnipotente aplasta su alma entonces si tiene que haber cierta libertad y esa libertad si no se conquista bajo una idea una ideología de nuevo tipo que es la participación de ese venezolano que lo haga vibrar que lo haga sentir que lo haga soñar entonces no tenemos cambio siempre nos quedaremos atrapados entre unos y otros entonces concluyendo creo en una situación primero ¿cuál es un discurso? el discurso no puede ser todo porque yo consigo gente que le dice yo no me reúno con Álvarez Paz no yo no me reúno este con 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 este Torres ¿cómo se llama? Torres Torres pues este y siempre siempre hay una excusa para decir yo no me reúno yo no me reúno yo no me reúno entonces la pregunta es ¿y en con quién nos vamos a reunir? y yo creo que a pesar de toda la crisis quedan dos situaciones o construyo una cantidad de cuadros bueno que vas de nuevo tipo que con la con la situación actual no me permitiría salir de la crisis o me preparo por lo menos para entender que yo no soy el dueño de la verdad que hay gente que por lo menos Rosa o algo nervioso sentado aquí y mucha gente me ha dicho y tú te sientas con ella y tú no es con ella entonces ¿con quién voy a hablar? entonces resulta que hay que materializar que sí hay la libertad hay la libertad por lo menos en la comunidad de encontrarse y hay gente que no me gusta y hay otra gente que no me gustará pero tengo que hablar con todos ¿no? termino ok después te pongo un comentario sobre esto es esto sobre los liderazgos tú dices en toda sociedad siempre siempre ha habido líder sí eso ya lo sabemos ha habido líderes y las masas los líderes es lo que tú mismo dices que los líderes se meten en monarcas entre ellas etcétera etcétera para dominar las masas para manipular las masas y más los líderes que cuentan hoy con toda la tecnología de la manipulación entonces tienes que escoger si seguimos privilegiando ese liderazgo que ha existido hasta el día de hoy ese liderazgo para pisotear lo que han llamado masas tú quieres seguir privilegiando las privilegias no es un problema pero no vamos a pelear las puedes privilegiar y que siempre ha habido vanguardia bueno sí si ya más que ese liderazgo ha sido vanguardia tómalo así no hay problema no hay problema pero lo que quiero es clarificar que cuando cuando se habla de liderazgo horizontal se está se está se está inscribiendo algo nuevo o se pretende inscribir algo nuevo creo que tú hasta ahora no has entendido así no te cabe en la cabeza el liderazgo horizontal porque me lo has manifestado por lo menos en 15 oportunidades en tu cabeza no cabe el liderazgo horizontal no te cabe que todos nosotros todos los que estamos aquí seamos líderes en nuestras comunidades si no te cabe y que a su vez cuando tú eres capaz de reunirte con 40 personas en tu comunidad y que eso a su vez se convierta en el líder horizontal no te cabe en la cabeza es decir que tú estás atrapado con la vieja idea que tú dices siempre he ido abierto a líder siempre he ido caudillo luego entonces yo que formo aparte de las masas necesito un caudillo ahí estamos ahí estamos en la posición que señalaba antes de cómo necesitamos de cómo necesitamos movernos la cabeza o la mente o las ideas a que si yo dije ciertamente lo repito el movimiento movimiento no es para el ya como lo que dicen como lo que decía en Chávez desde ya o lo que dicen hoy Maduro se va ya por cierto esta noche como que se va porque no sé si hubo retorno si no hay retorno de la marcha que era sin retorno entonces hay que ver si esta noche amigo no no definitivamente cuando estamos en la hora quiero aclarar nada más no responder porque estamos aquí entre amigos el problema no es que uno se reúna con X personas Rodrigo con Maduro ¿me puedo reunirme con Maduro? si el asexo porque el poderoso es el y no uno el problema es ¿con quién tú te reúnes y para qué? porque gente que ha tenido la oportunidad de ser distinto y no ha nacido y que le ha ido bien siendo igualito es muy difícil es muy ingenuo muy bobo de mi parte pensar que nos va a ayudar a cambiar algo que no nos guste en ese caso cae el general Rodríguez Torres cae merente cae el otro ahora nosotros eso no quiere decir porque uno no está obligado nada más a romirse con esa gente que para empezar lo que hace es aplastar las posaderas todo el día de reunión de reunión uno se reúne igual que venga siempre quiera participar de ciertas ideas les guste y esté dispuesto a predicar a ponerla en la práctica por ejemplo hay gente que dice que no puede hablar con gente que va a una elección ¿por qué no? si hay una elección y ve en un puesto y se comporta distinto por lo menos ahí predica con el ejemplo golpe de estado conmigo no cuenten porque yo conozco el animal y el animal es el que está mandando entonces creen que que la cola de la bestia va a ser distinto a la pata o la garra o la oreja bueno está bien que siganlo creyendo eso por una parte y el tema de los colectivos no es que los colectivos sean malos buenos es que hay sociedades en las cuales el que quiera formar un colectivo tiene un puesto en la cárcel seguro pero aquí en todos esos foros viene toda esa gente que ha estado que ha tenido poder y no ha sido distinta y que han manejado el sistema de justicia que ellos mismos dicen que no hay y alguna vez no han los escuchado exigiendo cárcel que haya más o que despenalicen una cosa para que todo sea libre entonces hay que han puesto vacío en la cárcel porque aquí el punto es ese yo también puedo montar un colectivo si me dan las ganas si no me van a garantizar que me dan las ganas y ese es el punto real se quiere una sociedad que pueda poner orden en la calle o se quiere seguir creyendo que con el desorden vamos a ir a lo mejor bueno la actualización es el respeto la mayor parte de ellas no la comparto sobre mis opiniones y esas cosas y poderla en tal caso procesar es interesante escribir escribir y leer hay gente que me dice tú escribes muy largo yo no sé seguramente hay que decir dos y dos son cuatro te sobran 120 de los 144 caracteres que te compiten pero para decir que dos y dos son cinco hay que echarle otra entonces y como estamos diciendo que dos y dos son cinco yo invito a escribir y leer y leer y ojalá que cojan la práctica de lectura leyendo al Ulises y Joyce que son 800 páginas que casi nadie se ha leído pero que es una maravilla en tal caso voy a lo siguiente no me no o sea al respecto vale la pena seguir en el en el intercambio que es interesante creo que la cátedra ha insistido en eso y es un aporte yo plantaría más allá yendo jalando lo que dije antes llegaría a una concreción lo que dice Mundalay lo que describe Mundalay hace otra diez años quince años no se sigue repitiendo un grupo se sigue repitiendo un grupo que se reúne intentan a sus dos maestros de ser claro yo pienso que oye porque no pensamos porque esa no funciona porque es el mismo el mismo exactamente en el que uno ha participado yo participé en mi cantidad de veces y todo yo sé que muchísima gente ha participado en eso intento de coño y es nada no funciona no funciona porque no funciona quizás hay que decir que no me pasa y que es lo que ha pasado con la causa de recorrer matos que si uno sube y lo hace y que es lo que ha pasado incluso que llega a pasar un proceso tan fuerte y tan denso y tan consistente como las farc o elene o la misma que es lo que pasa que es lo que pasó yo creo que eso no se puede pasar por alto y no se puede pasar por alto que el siglo XX de las grandes de las grandes revoluciones de las grandes revoluciones perdido perdido aunque por lo menos como fueron después del siglo XX de este siglo XX que terminó hace ya 15 años 16 años nosotros vamos a insistir en la teoría y en la manera de pensar la política y la manera de entender que nos incidimos en la política de Bacurín y Maldi y Yudor no se me jodió señores no aquella manera que se salga la toma produjo progresos bien interesantes entre otros la revolución rusa pero ya no ya no ya no por cierto voy al punto yo propondría yo planteo que ese paseo lo paseemos por lo siguiente y sé que también voy a a meterme en áreas en desacuerdo en el país están pasando cosas están pasando cosas muy fuertes específicas lo que está pasando en Venezuela no se parece a casi nada de lo que está pasando en cualquier parte del mundo por lo menos desde el punto de vista estructural ese retroalimentarse el caos y el autoritarismo que se da en el país es muy específico esto no es el caso Facileiro es una cosa que tiene que tiene una explicación histórica ¿no? es que dos mementos dicen pero están pasando cosas y esas cosas que están pasando tienen una estructura y dentro de esa estructura esa estructura se presenta hoy si le tomamos una fotografía de esta manera una crisis general un caos absoluto absoluto que aquel que aquel un almendor describiría como la la perversión circular acumulativa o sea cada vez se pervierte más piensa en la situación que parecía que no hay salida pero es así dentro de esa situación uno distingue cosas más allá de la retórica más allá de los videos dentro de la crisis general esa es la mala noticia de siempre de todos los días ¿no? hay una noticia buena la burocracia de los factores de poder también están en crisis están en crisis terribles la crisis la crisis del chavismo es insoluble absolutamente insoluble no hay pobres detalles la alianza de Maduro con su enemigo principal dentro del chavismo es increíble pues y están aliados con la gente reveló y entonces pretende por equis razón no me meto en el chavismo también y después la de la muna y se diga ni siquiera llega ok ¿qué propongo yo? ¿qué diría yo? diga señor aquí viene un evento que son las elecciones regionales tienen que venir tienen que venir en ese proceso que no se va a solucionar nada o casi nada sin embargo se van a dar cosas bien importantes una caotización de las bases de las dos estructuras ese es el elemento el problema no es que bueno que van a sacar y yo no bueno que 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 como se llama que Manuel Rosales gane en el Zulia pero que vuelva gane en el Zulia y que pero que gane de una cierta manera es diferente a que lo ponga chavos obviamente y es diferente a que lo ponga la voz y que lo ponga Ravel y que es diferente señores que Rodríguez Torres se lanza y diga es diferente señores el culo electoral no estamos hablando de lo electoral estamos hablando de las contradicciones profundas entre las bases sociales de esas dos estructuras burocráticas enteléticas que son el madurismo básicamente como la versión nueva del chavismo que tiene el poder fáctico concentrado más fenomenal que hay en América Latina y esa cosa que son los opositores bueno esas dos entelecciones que en este momento se manejan frente a las regionales obviamente por ahora el chavismo no va a elecciones y la MU juega a que haya elecciones tampoco entró en detalle bueno el día en que haya esas elecciones para que lleguen las elecciones las bases de todos esos partidos de todos esos partidos van a vivir un proceso de beligerancia que ese es el proceso que puede generar una dinámica nueva y yo creo que lo que se trata de que podemos nosotros que es un grupo que se plantea el movimiento el movimiento que se plantea aportar a la realidad nacional que puede hacer en ese marco que es electoral si es electoral es el marco del proceso electoral primero que ellos no la quieren primero que y segundo que no van a saber qué hacer con la cantidad de candidatos y grupos locales buenos malos de derecha izquierda compellano chavitas chavitas pero que son grupos locales y que van a decir no yo quiero ah pero el cliente este que bajo lo que es un ambicioso que quiere ser alcalde perfecto el que quiere ser alcalde esa expectativa por centenares por centenares por miles y todo el país creo que vale la pena considerar como un elemento que puede ser alcalde un conductor de masa o un director de debate que decida nada justamente el movimiento puede llegar esa sumatoria de grupos unidos porque cada pueden llegar a precisar y determinar que procede de un encuentro determinado metes en todo un lío electoral pero que no sea decepción ni mía ni tuya ni tuya no justamente de ese movimiento y si ese movimiento decide un encuentro dado colectivamente que esa es la vida materialmente es invencible esa fuerza social organizada y consciente es invencible porque es algo que definitivamente traspasa los tales partidos pues no tiene militancia por eso decíamos el día pasado o repetimos el día pasado pero las dos minorías la minoría opositora y la minoría oficialista son dos minorías de aproximadamente el 25% como lo demuestran las dos martes el 50% el 50% somos nosotros los que no estamos animados en los dos monstruos y el movimiento de movimiento oye si entendiéramos este planteamiento yo no sé dónde podríamos llegar pero sería realmente un dolor de cabeza fuerte para estos señores que no creen que son que ellos no han podido ellos no han podido armar militancia referíamos el día pasado lo recuerdo hoy de que en 18 años la militancia del PSV es tarifada es tarifada y en este momento han creado un instrumento de tarifa que traspasa a los preexistentes es la tarjeta de la patria acompañada con la política del hambre que significa hasta socialista peseudista o morir de hambre eso es simplemente jugar un instante déjame concluir déjame concluir un instante entonces lo que quiero decir es que todo este cuestion cuesta 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 material pueden ser para las próximas sesiones y en este sentido estamos convocando para el próximo lunes 30 para que podamos ya con la asistencia necesaria y no con los con los tropiezos del día de hoy una universidad paralizada por el temor a que podían haber grandes acontecimientos la gente oyó los medios quien sabe que dijeron los medios sobre lo que estaba poniendo la ciudad y lo que estaba poniendo la universidad central la mano no vieron que es una gran soledad esa universidad hoy sino que no vieron todo lo contrario y aquí como ustedes saben en ese momento 6 y 10 de la tarde aquí estamos nosotros con esta universidad y debemos salir lo antes posible por la inseguridad que es la misma reina y el próximo día a las 6 de la tarde seguimos de 4 a 6 iniciamos a las 4 de la tarde y vamos a las 6 hora a la cual salimos por eso empezamos a las 4 en punto cualquiera sea el cuore de modo de modo que convocamos a toda la gente que había ofrecido su participación para el día de hoy para el próximo lunes leísta aquí en la sala E de la biblioteca central de la UCB a que sigamos este conversatorio este intercambio de ideas sobre cómo organizar hoy la fuerza social pueblo colectivo hasta entonces y buenas noches gracias